Acuso a TikTok y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio Y a WhatsApp le decimos, WhatsApp, vete pa'l carajo, WhatsApp Fuera ex por 10 días de Venezuela Muy buenos días amigos y escritores de YouTube En este video vamos a hablar de qué es un VPN Debido a la coyuntura y lo que está sucediendo en Venezuela Y que el dictador de Venezuela ya ha decidido como hacen los dictadores Bloquear lo que es X o Twitter de Venezuela Veo mucha gente de que eso es un VPN Y quise hacer un video como hice en el 2020 Bueno ya yo había hecho video anteriormente de que es un VPN Yo hace siglos yo siento que tú no puedes usar No puedes estar en internet si no usas un VPN Hace 8 años yo hice mi primer video creo que de que es un VPN Y yo desde entonces siempre he usado un VPN Un VPN es un Virtual Private Network Es un Network Virtual Privado Ok es como conectarte al Network de manera privada Y no es tú no necesitas un router Por eso es que es virtual Ok yo recuerdo wow miren este video mio De hace 8 años Explicando y dije por qué No hacer otro nuevo video Sobre eso porque hace ya 8 años Para que ustedes vean que nosotros tenemos tiempo aquí Yo veo que me están criticando también Porque yo estoy subiendo muchos videos De lo que tiene que De lo que está sucediendo en Venezuela De que me preguntan que existe canales de política Y lo que está sucediendo en Venezuela La parte que yo cubro es la parte tecnológica La parte del bloqueo de redes sociales La parte de la ciberseguridad La parte de los ataques de Anonymous O sea fíjense que yo no estoy hablando aquí De el resultado de las elecciones Yo no hice un video de eso Yo hice un video cuando Anonymous Explicó que ellos fueron los que Hackearon el sistema Para que Maduro no atacara Entonces estamos haciendo videos Sobre la situación de Venezuela Sí, porque es importante también Mi gente tengo Venezuela fue el primer país que yo viajé Desde que me convertí en Marciano Marciano Tech Donde tengo una gran cantidad de seguidores Y para traerle O sea para darle apoyo de alguna manera Pero también enfocándome En la parte que tiene que ver conmigo Que en la parte de la tecnología Volviendo a lo que es un VPN Se ha estado Ha estado muy trending esa palabra Porque un VPN te permite Exactamente eso Acceder a lugares Miren este video lo hice yo Con dibujito y todo Tu servidor de VPN Tú estás aquí Y quieres conectarte a Pandora Wow Mecánico Este video lo hice yo Así funciona un VPN Miren aquí Una imagen de hace 8 años Todavía existe Si Pandora por ejemplo Que era un Pandora era de música Wow Pandora era una aplicación de música Así que en ese tiempo Solamente estaba disponible Para los Estados Unidos Tú desde aquí No podías conectarte Verdad Desde aquí No podías conectarte Desde aquí No podías conectarte Desde Latinoamérica Europa Pero por medio de un VPN Que es un servidor Que está en los Estados Unidos En distintos países Si te permite Ingresar Para que sirve esto En primer lugar Y lo que está sucediendo ahora Maduro bloquea Bloquea los IP Directamente Que se conecten Desde Venezuela Pero con el VPN Tú te vas a estar Conectando Desde los Estados Unidos Ok Yo La otra vez Que hice un video Eso fue hace 8 años Hace 4 años Hice este Cuando ya me asocié A CyberGhost Que le vamos a hablar De eso ahora De que vale la pena Usar un VPN En el 2020 Claro Si vale la pena Usarlo en el 2000 2016 Ahora vale muchísimo Más la pena Ok Y yo le voy a decir Para que lo use En el 2016 2017 Era porque Aplicaciones nuevas Que no tenían Todavía la capacidad Para brindar servicios En Latinoamérica Dígase Pandora Spotify Netflix Al inicio Al inicio Cuando comenzó No tenía esa capacidad No tenía esas Asociaciones Podíamos entrar Ahora Es porque Aunque si se puede Acceder a Netflix Desde Latinoamérica Por ejemplo El segundo lugar Es de que No se accede Al mismo Netflix Las películas Que hay aquí En Estados Unidos No son las mismas Que hay En República Dominicana Venezuela Dije el primer punto Para evadir Estos bloqueos De gobierno Ok Mucha gente Desde China Mucha gente Desde Corea Del Norte Se conectan Al Internet Corea del Norte No Corea del Norte Es el Internet Completo Que está bloqueado Rusia Se conectan Al Internet Por medio De estos VPN Ok Esa es la primera Razón Para evitar Esos bloqueos Gubernamentales Segunda razón Evitar Esos bloqueos De contenido El contenido Que tú recibes De YouTube No es el mismo Ok Hay videos Que yo subo En YouTube Como creador De contenido Que se bloquean Para varias regiones Así que con esto Tú puedes acceder A eso También Obtener Y este fue el ejemplo Que yo de aquí Obtener Precios Más económicos Yo por ejemplo YouTube cuesta 20 dólares YouTube que yo tengo Para la familia Y yo pago 4 dólares Al mes A ver si le puedo Mostrar aquí Rápidamente Yo me conecté Desde Argentina Porque para eso Que sirve la tecnología Y el O conocimiento Deja a ver Si le muestro Aquí cuánto Que yo pago Yo tengo YouTube Premium El más caro Tienen que ir a ver Mis videos Para que entiendan Y mira cuánto Yo pago De YouTube Aquí 4 dólares Y fíjate Que en un mes Pago 4 dólares En otro mes Pago 1 dólar Otro mes Pago 1 dólar 1 dólar Ahora subió 4 dólares Porque lo subieron Pero fluctúa Por la valorización Del peso En Argentina Súper loco Pero así que lo hago Esa es una segunda razón Para acceder a páginas A contenido Restringido Tercera razón Para encontrar precios Más económicos En otras nacionalidades Yo pago por el VPN Fíjate Yo lo tengo aquí Me conecto desde Colombia Siempre voy a explicar Por qué Pero Al mismo tiempo Yo me ahorro Mucho dinero Porque yo pago YouTube Que si no Estaría pagando 20 dólares Pago YouTube En Argentina Que me cuesta 2 dólares Ahora subió A 4 dólares Otra razón Yo personalmente Lo uso también Porque Como ustedes saben Yo tengo un canal De finanzas Y hay muchas Aplicaciones Para comprar Criptomonedas Bitcoin Que no están disponibles En los Estados Unidos Y yo como ciudadano Dominicano Puedo acceder a eso Pero no me deja Descargar esa aplicación O no me dejan entrar Para eso que yo tengo Mi VPN Yo entro Como que si estoy En Colombia Y yo puedo usar Verificar mis cuentas Creadas En República Dominicana Ok Así Esa es otra Cuarta razón Para poder usar También La seguridad Privacidad digital Si tú accedes A tu banco Y no quieres Que se den cuenta Proteger tu dirección De IP Ok Para ciberseguridad También es Sumamente importante Para evitar ataques Por eso que ustedes ven Que yo me burlo mucho De que De que me vayan a hacer Un ataque Yo soy parte de Anonymous Pero Igual Si no lo fuese Sería más difícil Hacer un ataque En mi contra Porque yo Nadie va a saber Nunca Desde donde Desde donde Yo me estoy Conectando Porque siempre Protejo Mi identidad Protejo Mi IP Protejo Desde donde Yo estoy Conectado Ese es un punto Muy importante Ok Por lo cual VPN Es importante Proton Debido a la lucha En Venezuela Está ofreciendo Un VPN gratis Yo le voy a dejar El enlace Aquí debajo Para que usted Lo descargue Si usted Está en Venezuela Pero si usted No está en Venezuela Le va a costar 4 dólares Yo sé que usted Estará diciendo Pero esto solamente Para Venezuela No señores Un VPN Yo estando En los Estados Unidos Soy fiel usuario Un VPN Y fíjate aquí Ellos te venden Uno En 9.99 Al mes Y si tú Compras el de Dos años Es de 4.99 Al mes El que yo tengo Que tengo Cuatro años Usándolo Pagando Fijo Fíjate CyberGhost VPN Míralo aquí Ese es el que yo Ok Que tengo cuatro años Usándolo Este te sale Si tú compras Verdad Porque esto Para tú Obtener este plan Tú tienes que pagar El plan de dos años Que es lo recomendado Compra el VPN Cómpralo por mucho tiempo Para que te salga Más barato Si tú Obtienes este plan Te cuesta Yo busqué El más rápido El más confiable Y el más económico Ok Que hace CyberGhost VPN Que sea la número uno Velocidad Ultra rápida De la VPN Configura una ubicación Donde tú quieras Literal Tienen para República Dominicana Les voy a mostrar Protección de Wi-Fi Y redes protegidas Públicas Atención al cliente Entre 24 horas Todos tus datos Están cifrados Y protección completa Al internet Yo he hecho pruebas De velocidad Y CyberGhost Es el más Uno de los más rápidos Allá afuera Realmente Entonces Aquí Si tú obtienes El de dos años Ojo Si tú estás en Venezuela Te lo están ofreciendo gratis Yo me voy a comunicar Con la gente de CyberGhost A ver si ofrecen Uno gratis Aquí Mejor oferta Ahora un 83% Fíjate Si tú lo compras aquí Por dos años Ven Dos años Son 100 dólares Porque te están cobrando Cuatro dólares al mes Si tú compras el mío El que yo te ofrezco Por dos años Te va a costar Dos dólares Con 19 Ahorrando Un 83% Del precio oficial Que son 12.99 Y un 50% El que ofrece Proton Ok Así que tú bien Y lo dejes aquí Pam Y mira Fíjate aquí Cuánto te están cobrando 100 dólares A este Son 56 dólares No se deje confundir Dí que no Pero porque Aquel es más caro Es mejor No, 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 no CyberGhost Es mejor Por mucho Y tengo años usándolo Mira aquí Como ya me acabo de conectar A Colombia Y tiene servidores En República Dominicana Míralo aquí Servidores en República Dominicana Cambia de usuario Boom OnBlock Connection Conectarme desde República Dominicana Y listo Muy recomendado Este es el que yo uso También para streaming Mucha gente no lo sabe usar Este es para descarga Te va a demostrar Cuál es el más rápido Para streaming Te va a mostrar Cuál es el mejor Y el más optimizado O sea Si tú quieres usar Netflix desde los Estados Unidos Mira aquí Optimizado para Netflix De Estados Unidos Para que Netflix No te detecte Que tú estás usando un VPN Aquí están todos los servidores Depende para lo que tú lo necesites El mejor CyberGhost VPN Enlace aquí Más barato Más rápido Confiable Y seguro Mi gente Así que Eso es lo que es un VPN Para proteger Desde donde te estás conectando No Yo no uso internet Si no es con un VPN Marciano Marciano Tech Dios mío Cierra sesión Gracias por ver el video